One Beat de la casa, OBG Play, síganos por Instagram como OBG Play, síganos por Instagram como One Beat BCTLA Me pueden seguir como me dicen vato, estoy aquí con Repi, what up nigga Papi, estamos aquí, One Beat in the motherfucking house Y, obviamente, si ya vieron el título y obviamente está aquí mi compinchito Chuchu Bermudas en la fucking casa, nigga Siempre es un placer compartir con este par Mira, te voy a decir una cosa, para empezar de una Ok Y te lo voy a decir ya aquí públicamente Siempre ha sido una de las personas que ha creído burda en el proyecto La vez pasada que viniste no pudimos hacer nada por cuestiones logísticas y cuestiones extrañas Pero ya en este momento se hizo, así que debo primero agradecerte Por, siempre está pendiente, marico, de que se haga la vuelta aquí como, o sea, conmigo pues Que saber, como parte indispensable en el proyecto que me gusta, cabrón Coño, es que siempre, bueno, no nos conocemos desde hace dos días Nos conocemos desde hace un montón de años y desde la primera vez que vine La energía que me compartieron ustedes, a mí fue increíble y no esperen lo menos de mí Es verdad, bueno Entonces, me parece burda importante el trabajo que están haciendo ustedes El trabajo que está haciendo gente como Kiko Porque necesitamos eso como movida Y que lo haga gente como tú, que eres un entendido, creo yo Me parece rechísimo, así que Siempre voy a estar para aportar lo que pueda un poquito Así sea, un buen comentario Muchísimas gracias, bueno Estamos aquí porque, bueno, obviamente nos ha cantado hoy aquí Estamos en Chillout Y en el Hotel Tiffany Así que, bueno, agradecido también con el Hotel Tiffany Y agradecido con Chillout por venir para acá, ¿no? Claro que sí Viniste hace como seis meses, ¿no? Para acá, para Barqui Cinco meses, qué bola, cómo pasa el tiempo Cómo pasa el tiempo Yo creo que fue ayer, así, pero fue cinco meses ya Yo siento que vamos a poner cositas aquí del evento hoy Ya luego del showcito, de la vaina Mira, voy a empezar con de una, de una, de una Mira, el rap venezolano Para mí es como muy importante de que una figura como Lil Zupa O sea, tú como rapero Que tengas algo con Lil Zupa en cuestión musical O de algún video Es como un check que tiene que tener como el rapero O el productor, o el beatmaker, o el que sea, ¿sabes? Claro, pero lo que yo veo es que siempre hubo como esa conexión Como flow boom bap, ¿me entiendes? Como que tú pones Lil Zupa y el otro rapero Y te vas a conseguir como un flow boom bap Me parece muy bonito que ustedes hicieran una canción que se llama Cría Obviamente como hablando sobre Clara, sobre Luis Que me parece muy bonito Y me gustaría saber cómo fue la conexión Cómo fue la vuelta de hacer esa canción tan bonita, ¿no? Bueno, no sé El que me ha visto por ahí en alguna entrevista o algo O hablando de este tema Sabe que para mí, en lo personal Y repito, es un gusto personal Mi raperos favoritos de siempre El más arrecho y el número uno Siempre ha sido Marlon Creo que su trayectoria hoy lo demuestra Y a pesar de que nos conocemos desde hace un montón de tiempo A ver, ¿cómo lo digo? Sin que suene raro o mal Ok Hay relaciones que se basan en distintos tipos de cosas Puede ser en gustos en común En lo que sea tal Y obviamente cuando yo conocí al hermano Ya sabía quién era él Y lo respeto tanto hoy como O más incluso hoy que Antes de conocerlo como persona O como sea Porque es un tipazo como ser humano Y a pesar de que lo conozco desde hace varios años ya Nunca había tenido como El impulso de decirle como a otros amigos cercanos ¿Qué pasó? Vamos a montarnos un tema Claro Por una cuestión de respeto más que todo ¿Entiendes? Entonces cuando se dio la conversación en algún momento Pues coño fino Vamos a hacerlo, chévere Pero no hubo ningún apuro ni ninguna premura Y coincidimos un poco en tiempo En este proceso de que íbamos a ser padres los dos Y se me ocurre Mira, estoy armando este proyecto Me gustaría que hiciéramos un tema para los chamos Y me pareció increíble que el hermano accedió Y el tema se estuvo armando como año y medio casi Desde que empezamos a hacerlo hasta que salió Y me parece que Después que hice ese tema hermano Dije Ya ya me puedo morir tranquilo Lo que haga aquí para adelante Es chuchería Es ganancia Lo que sea Primero por lo que representa Para mí hacer algo con él Como tú mismo lo dijiste Claro Y segundo Por lo que es el tema marico Es un tema que yo Cuando escribí mi estrofa Lloré Cuando escuché la estrofa de Marlon Lloré Cuando escuché el tema mezclado Lloré Cuando vi el video Lloré La primera vez que lo rapí en vivo Lloré en vivo Y la gente que estuvo en ese concierto En Buenos Aires está clara Te estoy diciendo esto Y tengo los ojos aguados Porque tengo lentes Y no se ve Y no me lo voy a quitar tampoco Pero Pero me parece rechísimo Que Esa conexión que Creo que tengo con él De fraternidad De familia Y de respeto Se haya transformado En lo que se transformó Y me parece Súper especial Que mi primer tema Con Lil Super No haya sido Un tema De rapero Diciendo Oye estoy aquí Soy el mejor Y tú no Y no sé qué Sino que es una vaina Que tiene un contenido Trascendental Para mí Increíble Hace un montón No sé si fue Casualidad O si tenías la referencia presente Mira no Teníamos otras referencias Otras referencias en mente Recuerdo en algún momento Creo que en la universidad He visto algo sobre Araya Pero nunca lo he visto Como completo Y si se llama Araya Me imagino que tiene algo Que ver con Araya Que Araya es como La costa oriental Y por eso mismo También te lo digo Me entiendes Sabiendo que eres de esa zona Quería ver si lo tenías de referencia O fue como que Al tener el ojo cinemático Ya Agarra como que La verdad es que no fue Una referencia presente En ningún momento Pero qué bueno que dices Esa vaina Porque ahora voy a vacilar Araya Para ver qué tal Bueno es criminal Es criminal O sea Se compitió con grandes Con Alain Resnés Con François Truffaut En Canes Y quedó ahí a la par Pero qué re hecho No sabía eso Viste Increíble Increíble Mira Ahí ahí Telefónicamente Están mandando mensajes Me compinche Este mira La Yo entiendo Marico O sea Es que quiero preguntarte cosas Bueno De forma periodística Porque te conozco Y es como Quiero que la vaina Salga chévere Ok La canción de Memorias Ok Está cargada De sentimiento Claro De parte y parte De tu parte Y la parte De Jorge De Willy De Bill Para ese momento Que escribieron la canción No es que Lo que esté Va sucediendo Pero sí me gustaría Que me explicaras Cómo te estabas sintiendo Tú En ese momento Y sí Pues obviamente En cuestión A que los dos Se vieron La parte de Jorge Que en cualquier momento Igual le voy a preguntar A Jorge Por esto O sea La canción Cuando Cuando A ver Yo creo que Ese disco El manifiesto del fui En general Es un disco Que está muy cargado Que está muy cargado De eso Y es evidente Que es lo que es Porque fue Lo hice durante Mi primer año y medio Afuera de Venezuela Cuando me fui Y en el proceso Del exilio Y por eso Está cargado De las cosas Que está Y ese tema Y ese tema Lo hicimos Juntos En Santiago De Chile Cuando Jorge fue a tocar En Santiago No recuerdo Si solo Estaba Marlon En Santiago También Estuvo en el estudio Con nosotros Ese día Cuando lo escribimos Y el ejercicio Era Ese Era Rememorar Mira vamos A hacer una vaina Que hable De nosotros Y de lo que vivimos Juntos Y lo que sea No hay que ser Muy inteligente Para escuchar ¿Sabes? Para escuchar la canción Y sacar un poquito Las conclusiones Que hay que sacar Dentro de la vaina Pero si Marico Es un ejercicio De memoria Claro De todo lo que vivimos juntos De todo lo que crecimos juntos De que olas Como Cada quien toma su camino Y O sea Al final Todo el mundo Toma su camino Y ya Y las únicas personas Que te acompañan Para toda tu vida Entre comillas Son tu familia más cercana Pero Cuando Hay relaciones Que tú forjas De hermandad Con alguien Y esas relaciones Se parten De un día a otro Sin que las dos personas Quieran Y toman caminos diferentes Pues evidentemente Ahí hay algo Hay algo Y Como el trabajo De uno es contar Las cosas que pasan Pues Así fue Esa canción A mí me da O sea Me transmite Eso ¿Sabes? Como que está cargada Como de sentimientos Que ojo Tú eres una persona Que se nota Que también ahorita Lo estaba hablando Que yo he hecho un chiste Todo mamagüeo ahí Y tú dijiste Como que No, es que yo no escucho eso ¿Sabes? O sea Yo no escucho rap Y a mí en lo personal Me gustaría saber Porque en One Beat Antes Teníamos como una sección Que se llamaba Hot Five Y yo te la pasé a ti Como marico Dime cinco canciones Que tengan que ver Como con Lo que tú escuchas Y ninguna fue rap Fue como Marico Yo escucho Vallenato Y Salsa ¿Sabes? Lo que escucharía Cualquier venezolano Como ¿Por qué eso? Marico O sea Si yo te A ver Respeto muchísimo A la gente Que tuvo un tío Que le dio Un disco De Mob Deep A los ocho años Y eso le forjó Su vida Arrechísimo Me parece increíble Lo respeto No fue mi caso Yo crecí Yo nací en Carupa En un pueblo En la costa Del estado Sucre A tres horas De Puerto la Cruz Para allá adentro Y lo que tú escuchas Es lo que está En tu entorno Que es la música Que pone en la radio No sé qué No te voy a negar Que cuando fui creciendo Bueno Mis panas surfistas Un rockcito Una vaina playera Tal Que se yo El reggae me encanta Soy Alto fan del reggae Pero Bueno Recuerdo A ver Ya me iba a saltar Esta anécdota Porque recuerdo De forma muy especial Mi primer encuentro Con el rap Lo recuerdo burda Que fue Mi mamá había comprado Como un mini componente Para la casa Una vaina así En su momento Cuando tú comprabas Los equipos Claro, claro Y no Estés de tres cines Tienes que hacer Y había ido Como para el centro Un día Llegó Con dos cassettes O no me acusieran Si dijo cassettes Pero estoy casi seguro Que eran cassettes Porque fue hace mucho tiempo Yo tendría Que se yo Seis años Cuando esta vaina pasó Siete, ocho No sé Por allá Y Era uno De los Hansons No sé si se acuerdan De los Hansons Claro huevón Por supuesto Era como para mí Era como para mí Toma para que escuche Y el otro Era aquel que había muerto De Bicosí Y marico Esa mierda A mí obviamente Boom Ese disco Me lo sé De pies a cabeza De cabeza a pie Y me marcó demasiado Y de ahí yo De ahí en adelante No voy a decir De ahí yo soy rapero Porque es mentira Pero Eso marcó Mucho de mi identidad De hecho Hace poco Recordaba con unos panes Que mi primer correo De mi vida Que no sé La gente era La Flaca 48 El medio era Elrapero Piso 1 Arroba Hotmail.com Increíble Con 8 años 9 años Y esto puede dar fe Creo que mi mamá Es la única Que puede dar fe De esto O puede haber fotos Por ahí Que se yo Pero yo le quitaba Las camisas que usaba Mi mamá para trotar Y vainas Que son como camisones Y yo andaba Era vestido así En carúpan Que arrecho Te diría que arrecho Si me lo hubiese tripiado Pero obviamente Imagínate Tú sabes Cómo es la gente De un pueblo Y más la gente Me entiende Marico El pelo largo Y el pelú Y te agarran ¿Qué pasó pelú? Y te agarran El pelo en la calle Y vainas Así que Oigan risa Pero en su momento Las mal tripiada burda Y Bueno así Y Pero mira Y me disculpas Sabes que Eso tiene mucho que ver Como con la forma Pienso yo Ojo Que Escuchamos mucho rap Escuchamos mucho rap Y las personas que hacen rap En cualquier momento Buscas parecerte A la persona Que tú estás escuchando Siento yo Ojo Siento yo Y esto me lo Puedes recalcar tú Que tú eres distinto A toda la escena Rapera venezolana Gracias Eso es un halago para mí En Rimas En contexto De lo que estás hablando Y en lírica ¿Sabes? O sea Para mí Yo escucho una canción Que sé Que Y aquí viene Otro caso Pero Ahorita te lo Te lo digo Pero hay una canción Donde hay un featuring Con Chuchu Bermuda Y las personas Van a esperar La parte de Chuchu Bermuda Para sorprenderse Ok Porque siento que No es lo mismo De siempre Cada vez Un peso en mis hombros Exacto Y sientes que es por eso Como que Porque Porque no escuchas rap Es que Marigo Me encantaría Darte una razón Pero la verdad Es que no sé Por qué Si es verdad Porque no te voy a mentir Es que hay Ningún don Y un talento natural No Obviamente Si hubo una época De mi vida Cuando me enamoré Realmente del rap Y dije Yo quiero empezar A escribir Y no sé qué Claro Que si escuché Mucho 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 rap Ok Pero me pasa Que Y no me siento Orgulloso de esto Para nada No hablo Inglés Obviamente Si he escuchado Los clásicos Del rap En inglés Fui muy fan De Eminem También En algún momento En esa época De no sé Cuando MTV Estaba torrando Con Limbiscuit Vaina Yo también Andaba en Carupano Borra Roja De los Yankees Con una vaina abajo Todo eso pasó Claro Pero Cuando me enamoro De la vaina Es cuando termino Viviendo en Caracas Por X o Y razón La vida me llevó A vivir en Caracas No sé qué Conozco un pana Que era freestyler Que le mando Un abrazo grande Ram de Wank Todavía anda compitiendo Por ahí Conozco al hermano En la universidad Quedo alucinado Con el talento Que tenía el hermano Para improvisar Empiezo yo A hacerle el beatbox Y sabes que Todos los freestylers Terminan teniendo Una suerte de repertorio Entre comillas Entonces ya De tanto hacerle el beatbox Conocí el repertorio Del hermano Ya terminaba yo Completándole la rima Y eso Me fue despertando La chispa Aprendí a freestyler Un poquito Empecé a escribir Y de ahí Fui desarrollando El La chamba Ok Me pasó Que me ayudó mucho Pasé por varias universidades También Tampoco me siento Orgulloso de eso Pero siento que eso Forjó mucho De lo que soy hoy Porque estudié Diseño gráfico No lo terminé Pero tengo conceptos Básicos Generales De cómo tiene Que funcionar La imagen Y cómo ¿Me entiendes? Claro Soy comunicador Social de profesión Ahí sí me gradué Y ahí obviamente Tuve que ver Varias redacciones Literarias Y sabes Como ortográficas Ahí ejercité mucho La creatividad De escribir cuentos De saber cómo se trabaja La noticia De un montón de vainas Y creo que eso Me da unos skills Que probablemente Es lo que tú digas Que notas Que hay Un trabajo diferente Que se yo Igual yo trato De cuidar mucho Desde siempre Que no sea Al azar Las cosas Que digo Aunque En algún momento Empecé a hacer música joven Y todos Cuando somos jóvenes Somos jóvenes Y estúpidos Y andabas en otra No me arrepiento De nada Vuelvo Exacto Claro Pero O sea El que escucha mi música Desde el principio Puede notar La transición En las temáticas Que toco La forma de ver la vida Y cómo ha ido evolucionando El discurso Entonces Creo que va por ahí Bueno Yo creo que es un estilo Muy como De narrador ¿Me entiendes? Me encanta De hecho En mis shows Y lo han visto Hay burda De temas a capelas Porque me parece Que la capela Tiene La fuerza De que ahí no O sea No hay un ritmo Atrás Que te esté marcando Cuando tienes que decir Las cosas Si no eres tú Dándole la interpretación Y el tono Que creas necesario En ese momento Para conectar con la gente También tiene el poder De que Solo eres tú Y la gente Entonces la gente Te está prestando Más atención Claro Y cuando escribes Cosas como las que yo escribo Me parece burda Importante que la gente Entienda lo que se está diciendo Conecta marico Conecta Conecta mucho más Obviamente una capela Es un buen modo de refrán ¿Me entiendes? También O sea Eso que dices tú El gran escriba Del oriente Marico Tengo familia de ya Y estoy claro que Mano Es real que esos locos Siempre tienen algo que decir Siempre es un refrán Siempre hay una vuelta Marico Chuchu es súper Súper cómico Y cuando anda con Jorge Mamá huevos Son un chalequeo Andante marico Así es oriente No falta un elocuente Que sepa más que tú El mundo Y con un cuento Se argumenta Porque ahí todo el mundo Es el marrecho Es que está Marico Mira Quiero hablar de eso Retomando el tema De que no escuchas Como mucho rap Y a lo mejor Ah para muchas personas Esto no lo saben Yo lo entendí Como después de escuchar La canción Porque tiene una canción Que se llama Plata ¿Sabes? La plata La plata Que es marico El coro De una canción De Diomedes Díez Un pedazo Un pedacito Exacto Un pedacito Un pedacito Un homenaje A una canción De Diomedes Que se llama La plata Exacto Agarré una frase De esa canción Y a partir de esa frase Hice un coro nuevo Y estructuré Todo un discurso Alrededor de esa frase Que es un poco Más existencialista Porque es Estoy cansado De todos los viernes Emborracharme Me estoy destruyendo Y lo sé Pero si la vida Fuera estable Todo el tiempo Yo no me vería Ni malgastaría plata Así mismo Y me parece increíble Que eso ¿Sabes? Como que todo el mundo Le hace alguna referencia A algún rapero Pero que sea Diomedes Díaz Es arrechísimo Que a lo mejor Mucha gente No lo entiende Bueno Por lo menos La persona que no escucha Vallenato No lo entiende No lo entiende Y piensa que tú Es como toda la canción No viene de esa raíz Mira Sé que voy a estar Porque tenemos Cosas que hacer Pero Dale Tranquilo Me gustaría hablar Sobre Llegaste a Chile ¿Verdad? Y La celda de Bob Siento que te ayudó Mucho A conectar Como con Chile Por el cypher Que hubo Si no Me equivoco Y me gustaría saber Cómo fue esa historia De Ese Ese antes Y ese después De la celda de Bob En Chile O sea Hoy yo entiendo Que si hubo un antes Y un después De mi carrera Después de ese cypher Porque a la gente Le gustó un montón Y todavía voy a lugares Donde lo ponen Y la gente vacila Y me gusta Burda Rapida Lo envío La historia es sencilla Yo había llegado a Chile Como dos Tres meses antes De que eso sucediera Y coincidí con que Eso fue un diciembre Si no me equivoco Ese diciembre Iban a tocar en Santiago De Chile Llega con Nasty Y por eso Estaban ellos dos ahí Y marico eso Como que llegaran para acá Y uno va Y anda con los hermanos Para vacilar Y me dice Mira tenemos una entrevista Aquí Un podcast Una vaina Vente con nosotros Para vacilar Y yo fui para vacilar Con los hermanos Pero a mí no me habían Invitado para allá Probablemente el hermano Ni siquiera me conocía No sabía quién era yo Qué sé yo Y terminamos ahí conversando Porque bueno Porque yo iba a tocar En el evento también Conversamos los tres Se prendió el cypher Y salió lo que salió ¿Me entiendes? Y fue lo que fue Pero Sí 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 me ayudó Un montón A Que se me viera En Chile Porque obviamente Es un proyecto chileno Y qué sé yo Pero La repercusión Creo que fue Internacional No, no No, no Total, total No tiene nada que ver Con ese O sea En específico Con un lugar Pues Una vaina Que me parece bien interesante Creo que no lo he dicho nunca Pero sí lo he conversado Con varios hermanos Es que cuando ese tema Estaba en su mejor momento En su mejor momento Así que Te lo juro Que recibía 30 notificaciones Al día De gente haciendo historia Escuchando la vaina Qué sé yo Fue probablemente Mi peor momento En Chile Económicamente Porque para nadie Es un secreto Que cuando tú Te vas para afuera Estás en una lucha Y más en países Con sistemas económicos Como ese Donde si tú Fallaste un mes De trabajar Lo que sea Puedes quédate en la calle Y empezar a ser indigente Así Entonces Bueno En Chile Como todos los venezolanos Me tocó hacer todo En algún momento Hice empanadas Para que un hermano Las vendiera en la esquina De la casa Ahí en una cava Y justo en ese momento Cuando ese cipher Estaba como Explotando boletas Yo estaba trabajando En la construcción Con un primo Un primo Que había coronado Como de capataje En una construcción Y me metió de obrero Porque estaba mamando Mano Y no tenía ni medio Mi hija O sea Ya tenía la noticia De que mi hija Había salido embarazada Y marico No te voy a negar Que más de una vez Me quebré así Porque ayer Ese era el momento Ese era el momento Que no me siento especial Porque ya he escuchado Esta historia También de otros músicos Pero es el momento Donde marico Vas a ser papá Esta vaina no te va Dando la plata Que te tiene que dar Y me entiende Que vas a ser Claro Pero Entonces eso Marico Me paraba así Llegaba los viernes Que me dolían Hasta los huesitos Entre los dedos Porque mi cuerpo No está acostumbrado A ser un obrero Porque nunca lo fui Entonces obviamente Llegué a haber reventado Así molido Marico Con ganas de llorar De la impotencia Y revisaba el celular Y tenía 30 mensajes Eres el mejor Eres una lacra Es no sé qué Y a veces me daba aliento Pero otras veces Era como Que mierda Que arrecho la dualidad De la vaina Que bola esta mierda Pero al final Marico Eso Para adelante Pues me entiendes Todo salió Como tenía que salir También coincidí Que en esa misma época Marico De hecho Estaba en un peo Que sí que debía Un mes de arriendo Vainas De peos Que debía Lucas Marico Que apareció Marlon Iba a tocar en Chile También Marico Y me invitó A que le abriera El show De Valparaíso Y fui con él Y tocó En Valparaíso Y me rescataron Unas lucas Que marico También fue como Verga Agüita fresca Tan claro Y yo Y también fue como que Marico Es por aquí No lo abandones No lo abandones No lo abandones Y no Bueno Y tan lacra Fue que marico Y sacaste un montón De proyectos Super criminales Mientras estuviste en Chile Es verdad que no tuve Siento que No fui tan productivo Como pude haber sido Porque cuando estás afuera Tienes mil monstruos En la cabeza Que no tienes Cuando estás tranquilo En la comodidad De tu zona O de tu hogar Pero Hoy viendo hacia atrás Mierda Que importante fue Haber pasado por eso Y haber hecho Todas las vainas Que hicimos Pero bueno Aquí ya que tengo Cinco meses Que llegué Que vine Y que Hace un trámite Legal y vaina Del pasaporte Y tal Y marico Estoy siendo más productivo Aquí de lo que fui En años Que arrecho En años Y no pretendo irme Aquí hasta que sienta Ya hice todo lo que Tengo que hacer aquí Pero Se vienen un montón De mierdas criminales Que arrecho O sea Este bueno O sea Eres también Ahorita está establecido Aquí en Venezuela Estoy aquí Creo que Si quiero terminar el disco Con Willy Que viene por ahí El pez que fuma Los que escuchan mi mierda Me imagino que están claros Ya han salido dos sencillos Ahorita el 28 Sale el tercero Con Nicola Fábrica Que mierda Es uno de los temas Que más me gusta del disco Ya tenemos 15 temas hechos Y faltan unas cuantas colaboraciones Por cerrar todavía O sea que es un disco Bien sustancioso 15 temas tiene el disco Ya hechos Y vienen más Si Se está hablando Una versión de Lux Bueno no Todavía Vamos ahí Estamos trabajando en eso Por eso Por eso No nos hemos apurado Ya 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 Primero porque es un proyecto Que se anunció hace 6 años Nunca sucedió Y lo menos que hay Es apuro para que salga Pero hemos soltado Un par de sencillos Para que la gente vaya Colando ahí Que estén claros Que te voy a decir una cosa Me escribiste Voy a ser sincero Yo monté una historia Diciendo Mira tengo que hacer La video de reacción De Nevada Tengo que hacer La video de reacción De 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 Vico si dije Y otra reacción No me recuerdo A la capela La de Paganá Te voy a ser sincero Marico No entendí un carajo De algunas referencias Y yo dije Marico que complicado Fue esto Te lo juro Y tú me dijiste Como que Mira estoy esperando La reacción Y marico me dio pena Decir como que Marico yo no voy a solucionar De esta reacción Porque no entiendo Muchas cosas De la referencia Con Jorge Hasta a mí me cuesta Marico bueno Hasta a mí me cuesta Entender las referencias De Willy Porque es un tipo Que tiene demasiada Información en su cabeza Y que es un maldito genio Y me entiendes Pero Aprovecho Y esto lo digo También para que el público Lo haga como ejercicio Aprovechen que estamos Poniendo las letras Como subtítulos Directamente En el video En todos los videos Y busca Claro No sabes que Scrap Maga Google Yo me iba a lanzar La de Mira este video No es reacción Este video Es análisis Porque iba a investigar Exacto Lo voy a hacer Pero flow análisis Realmente Yo no digo mentiras Marico Que pasa Yo no iba a estar reaccionando Una reacción Que paso Y dije Coño no lo voy a soltar Que te hablo claro Ese ejercicio Me parece Más interesante Que el pedo De las reacciones Total Porque el pedo De las reacciones Es Oh Y el bicho Escucha una barra Y pone una cara O sea Internet está repleto De esa mierda Pero alguien Que se detenga Barra por barra Búscate un pantallazo De Google Y te diga Esto es por esto Y que no existe Bueno Te voy a decir una cosa Sacaron el otro tema El de Paul y Messi Y ahí si como que Conecté mucho Como con tus partes Más que todo En cuestión a O sea Tienes la referencia De ¿Eres tú o Willie Deville? Marico Se me olvida La de lazo Yo ya Tú verdad Entonces Marico O sea Un el lazo Con leche caliente Mantequilla Sabes Como la corte El lazo Y yo dije No marico Este mamá Es el mejor O sea Fue arrecho Pero La capte de una Como Sabes Pero también Por lo menos Tienes que ser venezolano Para entender Total 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 Pero eso está en arrecho Mano Que a mí me O sea Desde siempre que escucho Tus temas Y los temas De todos los que estamos hablando Marico Es como que Te dan ahí Y tú quieres saber Marico De dónde es que sacan Estas frases De dónde sale Esta voz Que es esto Que Y particularmente Por ejemplo Con principios Me pasó Marico Que la parte que tienes Al principio Va a quedar Redondar Este Mano Yo escuché primero ese tema Y después fue que Uy huele pega Tú me entiendes Ok Al revés Marico Senta locura Y cuando vi la película Fue como que Marico O sea Esos zapatos me los gané yo Ajá Que arrecho Y es senda Senda Pero perfecta Súper Mira hueón Este Voy a buscar Voy a buscar la chuleta Marico Porque entiendo Entiendo que no puedo andar Por ahí En rama Ahí voy Quiero que me seas sincero De verdad De que si en tus DMs Marico Hay muchos DMs O varios DMs O Diciendo Chuchu Sacas más canciones Más seguido Ahorita ya no tanto Porque hemos estado Bien productivos Total Este año Pero hubo una época Donde te hiciste Extrañar como Claro Y no porque yo quisiera Obviamente Ok Porque a veces Y a veces la vida No te lo permite Cuando eres un ser humano común Si eres un Kardashian Pues no tienes ninguno De estos problemas Total Y puedes pasar todo el día Trabajando si quieres O haciendo lo que te salga Del forro del culo Pero cuando tienes que Mantener una casa O una familia O hacer otras cosas Pues La vida se va A lo que es la vida Claro Y Aunque a veces me frustra Y comparto Creo que comparto Este sentimiento Con cualquiera Que haga cualquier Forma de arte Porque uno quiere estar haciendo Lo que a uno le nace ya Marico Agradezco Burda Esos espacios Porque de esos espacios Salen Temazos Claro Salen vainas como Cría Como memorias Como Como todas esas mierdas Ojo Esta pregunta puede ser Muy loca Pero ¿Se te hace fácil? ¿O eres mucho de borrar A la hora de la escritura? No Soy Necio Soy un borrador De primera clase Claro Marico Borro 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 Y a veces Escucho temas Que ya saqué Y dije Que bolas Que no Que no quite esta sílaba Y le hubiese dado Ese segundo espacio Para respirar Y poder haber dicho Esto mejor O hubiese Rimado con esto En vez de con esto Por eso me gusta burda Escribir una vaina Y dejarla ahí Y agarrarla En dos semanas En un mes Y volver a ver Porque ahí es cuando te das cuenta En el caliente Capaz Que lacra esto Pero después Cuando se enfría Es que tú la vuelvas a leer O interpretar O lo que sea Y tú dices Le puedo arreglar esto O es una mierda Esto no sirve O que arrecho Me gusta tal cual Como está Esto es un temazo Casualidad Hablando de eso De como añejar Las cosas Para ver Si funcionan En el tiempo Hablamos con El tape En un podcast Que tuvimos Y él Habló De que El instrumental De honor al mérito Tenía mucho tiempo Que él lo tenía guardado Ok Y luego se lo muestran A ustedes Yo entiendo Que este tipo De contenido Y se los voy a decir A ustedes Este tipo de contenido Que estoy haciendo aquí Con Jesús Es como Quiero Es que tú mismo Les cuentes a las personas Porque creo que esto Lo podemos saber Entre nichos de panas Claro Pero si me gustaría Que le explicaras a la gente Cómo fue esa unión Que se nota Que es muy Orgánica A la hora de escribir Con Jorge Y cómo fue la unión De honor al mérito Que tienes una rima Que tú la tienes clara En la canción Con Betalón Que es como La de honor al mérito ¿Sabes? O sea, me gustaría Que me explicaras bien Cómo fue como Toda esa unión De honor al mérito Cómo salió Coño, bueno Primero En ese tema Es bien importante La figura del tape Como en todos los temas Que produce el tape Porque el tape Es un genio Y al sol de hoy Creo que es la persona De toda la escena El productor De toda la escena Venezolana Más organizado Y más serio Con el que yo he trabajado Yo Yo Es Pedro Querales El tape De la ciudad de Arquisimeto Ya había hecho Un tema Antes con él De hecho Hicimos una trivia Para la vaina Y nadie la pegó Y ni yo me acordaba Ayer Mira, vamos a decir Cuál era el primer La pregunta es Cuál era el primer tema Que hicimos juntos Nadie la dijo Nadie Y yo mismo dije ayer No, fue honor al mérito Y Pedro Claro que no Fue Sparrow Y es verdad Marín Sparrow Que es un tema Que está en ese mismo disco Pero esa la hicimos antes Que honor al mérito Ok Pero ¿Salió antes también? No Sí Sí, sí Sí salió antes Porque el video Honor al mérito Salió después del disco Ajá Entonces Sí, salió antes Sparrow La que sale La portada Roja con azul No Esa es Eso fue Willy y yo Sobre un beat de Common Ajá Ok, ok, ok Pero bueno De ahí salió Y A ver Con Jorge me pasa algo Con Willy De Vil Me pasa algo Que es que el tipo Es adicto al trabajo Y eso no es un secreto Para nadie Es un tipo Que es adicto al trabajo Y me encanta Que sea así Yo no soy Tan adicto Al trabajo Honestamente A mí me gusta Pasarla bien Rascarme los huevos Un rato Jugar play Disfrutar la vida Soy un poco Adonista en ese sentido Y este marico Estás todo el día ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué te hace para mañana? Vamos a hacer esto Y tú le tiras Le dices cualquier cosa Y de ahí Él pare una idea Para un proyecto X Y es así Todo el día Entonces Honestamente Me gusta estar cerca de él Porque me gusta también Sentirme productivo Aunque no le puedo llevar el ritmo Y dudo mucho Que alguien se lo pueda llevar Total Entonces es natural Entonces es natural Nosotros vivimos juntos Dos años en los símbolos Y tal Y marico Esa era mi época de universidad Estaba terminando de estudiar Lo que sea Y ya él trabajaba No sé qué Y ese marico Llegaba al trabajo A las once de la noche Cansado Y también que se había tomado Unas curvas Y cualquier ser humano Decente llega a dormir Willy Llegaba Ponte un video ahí Que vamos a escribir Marico Eso se lo agradezco Porque ese ¿Me entiendes? Son vainas que yo no haría Por mí mismo De hecho yo tengo mucho rato Que no digo Hoy voy a escribir ¿Entiendes? Entonces es más un pedo De que ya Mira Cuadramos un día Que vamos a trabajar esta vaina O Me pasa Cada vez con menos frecuencia Pero agradezco burda Cuando me pasa Marico Que es que Me baja una rima De no sé dónde Y se Plum Y fue que mierda Esta mierda Pam 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 Y la noto Aprendí a notarla Porque después digo No después me acuerdo Y se me olvida Y Y me Y de ahí salen unos temazos Que se yo Pero creo que el último tema Que me salió así Fue sombras Ok Que de hecho fue en Chile Imagínate En Chile Iba caminando Venía Había salido del trabajo Como a las 8 de la noche Iba caminando para la casa Salgo del metro Marico Y voy caminando así Solo por una calle Y volteo así Veo una sombra ahí Y me cagué Marico Me cagué Y yo mierda Volteé pensando que era un tipo Que venía atrás de mí Y era mi propia sombra Entonces Marico Me bajó ahí así Me sigue la sombra De lo que he sido Y anoté solo esa frase Y de ahí para adelante El tema fue lo que fue ¿Me entiendes? O estoy haciendo cualquier vaina Y fluye Pero me gusta más Cuando el ejercicio es así A cuando me forzo a No es que tengo que escribir una canción Claro Porque obligado No digo que no funcione Porque funciona Pero marico Las cosas Son cuando tienen que ser Marico Que O sea Me gusta burda Como Colaboras con estos hermanos ¿Me entiendes? Particularmente los temas Con Willy De Vil Y con Old Tape Son altos fans De esos particularmente Y Me parece que a partir de eso Marico La gente Pudiera pensar Que tú Formas parte del dojo Y Yo quisiera preguntarte Cómo funciona tu relación Con el dojo A ver Es importante aclarar Que yo vi El nacimiento del dojo Desde cero Fui parte de muchos procesos Del nacimiento Y del inicio del dojo Y siempre me sentí parte ¿Entiendes? No es como que nadie Me tuviera que decir Eres parte negro O no eres parte negro Siempre Siempre me sentí parte Y siempre apoyé Cuando pude Como pude Editando un video Haciendo una foto Prestando lo que sea O estando O lo que sea Pero es verdad que formalmente Pues no era parte Del roster de la vaina Entonces por ahí Como que no era parte Del dojo formalmente Pero siempre me sentí parte Me pasó ahorita De vuelta de regreso En la fecha de Maracay Que fue la única fecha Donde me acompañó Nasty y Giga Y pudimos hacer Cypher Los tres juntos Tal Increíble Nos sentamos a hablar Después del show Y tuvimos como una conversación Ahí bien amena Y Se tocaron temas delicados Temas no tan delicados Lo que sea Y Ese día Tuve pues La fortuna De que me pusieran Este anillo en la mano Oh shit Y me dijeran que Como que bueno Oficialmente eres parte del dojo Y yo Bueno Ajá Suéltale Suéltale Este es el verdadero clip Mamá huevo No no Y te lo iba a decir O sea Si no terminabas con eso Te iba a decir Ok Ahí hay un anillo Sabes O sea Que ese anillo viene De México Sabes O no Si este anillo De hecho era el que tenía Gustavo Boombox puesto ese día Que es su anillo El anillo de Boombox Me dijo así como que Mira marico Sabes que toma pan Oficialmente y tal Y yo Verga recho Ese día estaba muy curdo También ya todo curdo Imagínate No marico Lo que hice fue Mandarle un mensaje A Marlos Que marico Así Que arrecho Mira Sabes que Hay un Hay un Jorge Se puso a estar Haciendo unos lives En Instagram Sobre Como Llamando a los panas Y haciéndole Entrevistas y cosas Ok Y él dijo algo Aunque yo me sentí También como algo Identificado Porque Podríamos Lo que toca decir Como tenemos un pasado Como muy Sabes Como Alterado de alcohol Y toda la vaina Y A Marcos De pana Todavía Hasta el día de hoy Que ojo Yo Gracias a Dios He dejado de beber Como bebía antes Es imposible Sea así toda la vida Ajá Exacto Pero Jorge dijo algo Muy chévere Que es como Yo todavía cargo Una cruz De que La gente Piensa Que yo todavía Sigo siendo Una cabatrapo Horrible Como lo era En su momento Claro Y Me gustaría Preguntarte Que Ojo Esto también es Súper chévere Porque ayer Había una rumba Aquí en Barquisimeto Y fuiste Muy profesional Con tu público También Que me gustaría Decirlo Porque esto Tampoco se dice Mucho Que me dijiste Vengo cansado Estuve haciendo Unas cosas Personales Y quiero descansar Para darle un show Increíble A la gente De Barquisimeto En su momento Eso no iba a suceder Evidentemente No Bueno Evidentemente No De hecho Me hice la promesa A mí mismo De que este año 2023 Iba a empezar A hacer Todos mis shows De ahora en adelante Sobrio Me parece increíble No porque no disfrute El alcohol O lo que sea Porque igual me tomo Mis tragos Y vainas Todo bien Pero El alcohol Saca Cosas de ti Que muchas veces Son lo mejor de ti O lo peor de ti Entonces Yo Honestamente Soy un tipo Medio introvertido Yo no soy un tipo Que ande por ahí Hablando mucho Ni hablando de más Ni haciéndome el gracioso Ni nada Por el estilo Y a veces Necesito el alcohol O lo uso Como una herramienta Para desinhibirme Y ahí Baa El lubricante social Exacto El lubricante social Que buena mierda Así mismo Mira Si yo no Si yo no Dime Bueno eso Que Obviamente Cuando tú Lo que pasa Con nosotros Marico Es que nosotros Entregamos una vaina Y la gente Se queda con eso Entonces No es culpa De la gente Pensar eso Exacto Porque no lo es No Pero Es importante decirlo Porque tampoco Le puedes exigir a la gente No es que tú tienes que saber Que todos somos seres humanos Porque al final No entiendes Cada quien piensa Lo que quiera pensar Y ya está Total Pero Pero sí Es arrecho Cuando uno forja Una identidad Pública A partir de algo Y luego Esa gente Por ejemplo Para nadie Es un secreto Marico Que yo O sea Yo tengo Mi primer disco En la vida Se llamó Legal En Venezuela En el 2012 En el 2012 Mamá huevo Una apología completa A la legalización De la marihuana En Venezuela En el 2012 Esa fue la lucha Que yo decidí Echarme los hombros Ahí esa mantequilla Claro Para nadie Es un secreto Marico De que yo soy Pro cannabis Pero Hoy Si El cannabis No me sienta De la misma forma En la que me sentaba Antes Que yo me podía Fumar 6 porros al día 8 porros al día Y estar feliz Hoy No sé si es por la edad Por mi cuerpo No quiero buscar excusas O lo que sea Pero no me sienta tan bien Y ya hoy Yo paso Un mes Sin sacarle dos Es brutal Y hay veces Que paso una semana Fumando todos los días O lo que sea Pero Me pasa Que marico A donde llego La gente quiere Invitarte un porro Te volan Mano Mira tengo esto Para que A veces es incómodo Porque no es que Te quieras rechazar La vaina Marico Pero Coño Prefiero que no ahorita Y tal Sobre todo porque Es conocerse a uno mismo Por eso te dije Lo que te dije Si salgo hoy en la noche Ayer En la noche Eso es mentira Que vas a salir Un ratito y ya Hermano Me voy a tomar dos cervezas Me voy a poner un reggaetoncito Es verdad Me voy a llegar al hotel A las seis de la mañana Y hoy iba a hacer mi trabajo Destruido Con no la mejor energía Que es la que debería tener Para mi show Y no lo hago Porque sea súper sabio Lo hago porque La he cagado tanto ya Sí Que creo que este es el momento De decir Verga ya basta Marico Como que cambiaste tu mente Y por consecuencia Empezaste a cambiar tu cuerpo Puede ser Exacto Ojo Y yo también lo estoy haciendo Marico Yo también cuando Cojosteaba Marico Era horrible ¿Sabes? O sea yo Ya llegaba un momento Donde Marico Y este cuento Muy pocas personas lo saben Pero yo me caí El día del evento De acapella Aquí en Barquisimeto Hace dos años Marico Por borracho ¿Sabes? O sea Y me caí feo Cabrón Que la espalda me dolió Y toda la vaina ¿Sabes? O sea Y yo después entendí Marico Como que Ojo Esto también es importante Cuando tú también sabes Que eres Una persona Que su trabajo Es Estar limpio Exactamente Funciona Para que tú cambies Tú dices Como que Ya está bien ¿Sabes? Es como Pero Todavía Y lo vamos a ver Hoy De que La gente va a dar alcohol ¿Sabes? O sea Te dan alcohol Es como Y está bonito Pero Marico Fue una cruz Que hiciste Y ya Como heavy Igual Yo nunca he tenido Problemas En decir Siempre lo he dicho Abiertamente Que Lisérgico Era un Proyecto Conceptual Se llamaba Lisérgico Si tú no sabes Lo que significa Lisérgico Te invito Que investigues Un poquito Pero por eso Iba de lo que iba Y se hablaba De lo que se hablaba Pero yo no andaba Todo el día En una Nota de ácido Habré Consumido Ácido Una o dos veces Eso me abrió Un montón De vainas En la mente Que Me hicieron parir Ese proyecto Del cual salieron Dos discos Y un EP Increíble Y colaboraciones Richísimas Cuando vi En mi vida El momento De cerrar Ese ciclo Porque también Me pasó Que se me acercaba Cualquier loco ¿Qué pasó hermano? Tú me te vayas Marico No quiero Estoy aquí Tranquilo Entonces dije No ya basta Porque yo no quiero Que se me identifique Para siempre con esto Y ahí nació Chuchu Bermuda Y bueno Chuchu Bermuda Ha sido bien Variado En torno A las temáticas Y los temas Que habla Y lo que sea Pero Chuchu Bermuda Es un personaje Hermano Lo que ustedes ven En la tarima Hoy Mañana Lo que sea Esa Es un personaje Yo no soy así En mi casa De hecho En mi casa Dicen que yo soy Un amargado Un cascarrabia Porque estoy en mi casa Tranquilo No me gusta Que me la diga Claro Claro Mira Hay algo que Retomando eso Que dijiste Lo de Googlealo En el video De Honor al mérito Ajá Hay algo como de Y tú me lo dijiste Claro Mano Es que Esa palabra De Oprovio Marico A mi nunca se me olvidó Que carajón Oprovio Claro Y marico Y en general Ese video Tiene mucho O sea Es muy Marico Es sencillo Y dan el punto Porque es como que Marico Te O sea El video en si Yo siento que te enseña ¿Me entiendes? A que bueno No necesitas muchos recursos Al principio Lo dice De que se hizo Con media caja de cigarros Y un teléfono Y es como que La sangre La sangre Es importante Exacto La gente está en bandera Marico Me acuerdo que cuando Ese video salió La gente está en bandera Que ni siquiera Bueno No digo que no Porque Seguro la mayoría De la gente lo apreció Pero está claro Que uno se queda siempre Como Pensando un poquito más En el comentario Del mamagüedo Total Más de un mamagüedo Se le ocurrió Poner como Ah claro Pero es que con un iPhone Hasta yo No Lávate ese culo Comprase un kilo De hace Y se va Lávate ese culo Marico Un teléfono Y salimos para la calle Caminar E hicimos un video En esa época Que Marico Casi Era más difícil Hacer un video ¿Me entiendes? Y esa época A ver Yo siempre Detestado un poco Marico Ahorita ya Gracias a Dios Y A las redes sociales Un poco A lo que sea Todo el mundo Con su teléfono Que todo el mundo Tiene un teléfono hoy Hermano Usted puede hacer Una carrera completa Con un celular Te puedes grabar Con tu celular Puedes hacer un video Con tu celular Puedes hacer lo que tú quieras Con un celular Entonces eso Que tú hoy Vengas a decir Es que me falta apoyo No Te falta un carajo Tú lo que eres Un flojo En ese momento Es verdad Que no era tan así Todo el mundo No tenía un teléfono Con una cámara O no hay nada O lo que sea Pero era demasiado común Entre la movida De artistas Independientes O emergentes Ese discurso De Lo que nos falta Es apoyo Lo que nos falta Es apoyo Esa mierda se escucha Como que tú eras Mendigando Marico Y ¿Entiendes? A todos nos falta A mí también me gustaría Que llegara un loco Y me firmara un cheque ¿Sabes? Que aquí tienes 100 mil dólares Hermano Para que usted vaya A forjar su carrera Pero eso nunca ha pasado Y si pasara hoy Marico Creo que no lo aceptaría Porque yo no quiero Deberle ni medio a nadie ¿Entiendes? Así mismo Esas deudas A veces son una soga Al cuello Pero Pero eso Creo que esa era Un poquito La intención de esa vaina Mostrar que mira Con esto Hicimos esto Y no te voy a negar Que en su momento Ese video Fue mi primer video Y mi primera canción Que tuvo números Que yo no esperaba ¿Me entiendes? Que verga Empecé a sentir que O la gente se me llegaba Y me decía vainas Y ahí fue que dije Verga que bonito Para adelante Como el elefante Lo chambearon entre los dos O sea Edición Tema edición Lo chambearon entre los dos Sí Sí Porque eso Ahí vivíamos juntos Y casi todas las cosas Que he hecho en mi vida Con Willy De Vil Casi todas Los dos haciendo de todo Claro ¿Me entiendes? Porque ese marico también edita Yo se edita Se anima Y eso Lo que yo no pongo Lo pone él Y así se forjan las cosas Lo que no hacemos es beats Y ahí está el tape Exactamente Claro Hablando de eso Del tema visual Hermano Yo te quería hablar De la portada de Celosía Ok Marico que es genial ¿Me entiendes? O sea Una genialidad ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Fue una idea tuya? Y el hermano te la planteó No, no, no No fue una idea mía Lo que fue una idea mía Era todo el concepto De Celosía como tal Ya lo he dicho En varias entrevistas Como lo que Lo que representó Para mí la palabra Que es una palabra muy común O sea En construcción En vaina y tal Pero Desglosándola un poquito Pues a mí me pareció Súper bonito El concepto de que Puede ser una pared Pero que es lo que diferencia Una pared O una reja De una Celosía Y es que tiene Un componente estético Que la hace especial ¿Me entiendes? Y que Te oculta un poco Tú ves de adentro Para afuera Pero no de afuera Para adentro Y era como mi mood De ese momento Era como que yo quería Mostrar algo Pero no quería Mostrarme mucho Porque así me sentía Por dentro Claro Entonces Yo realmente Quería que la portada De Celosía La hiciera Mandy Anselmo Que es una artista Increíble Venezolana Que está ahorita Viviendo en Santiago De Chile Por favor vayan Y busquen el arte De Mandy Porque es increíble Mandy fue la que hizo La portada Del manifiesto del fui Que esa portada La tengo guardada Que es un óleo Hecho a mano Grande tal Y después se escaneó Y se convirtió En lo que fue Pero Mandy Andaba en otros proyectos Por X o por Y Y decide Delegarle el proyecto A su pareja Que es Ian Bildozola Mi hermano del alma Integrante de base estudio Que le mando un abrazo Ojalá pueda sacar Este clip Para algo Claro Yo le mando El mismo brief Que ya le había mandado A Mandy A Ian Y ya Ian Me había escuchado Porque vivíamos En ese momento Ian y yo vivíamos En la misma residencia En el edificio Al lado Éramos vecinos Y ya yo he hecho Un montón de vainas Con Ian Y Ian es de estas personas Que me encanta Trabajar con una persona A la que tú le dices Esta es mi idea Haz lo que tú quieras Y tú estás consciente De que lo que sea Que él va a hacer Es increíble Y Marico Tal cual Obviamente Él te muestra propuestas Por donde pueden ir Los tiros ¿Me entiendo? Uno va Coño No me siento tan así Puede ser que por aquí Tal lo que sea Ian fue el mismo Que me hizo mi logo El video de cría Lo hizo Ian Con el hermano Jesús Que también es base de estudio Que está en Miami Y cuando me dijo Porque Ian También hizo la portada De sombras Que fue el primer sencillo Que salió de la vaina Y lo que a él se le ocurrió Fue increíble Porque el tema Se llamaba sombras Y él decidió No sé cómo se llama Esa técnica Pero como de Cortar el papel Las letras en papel Y no separar Totalmente Sino pararlas Y poner una luz Que proyectara las sombras De las letras sombras Y es un super arte Para ese tema Y decimos Vamos a hacer algo Como lo de sombras Diferente Y el hermano Y el hermano se buscó Una maquetita De arquitectura De un muñequito De arquitectura Armó toda una caja Imprimió varias celosías Empezó a estudiar Cómo se reflejaba La luz Marico Y portadas Increíbles Fue una interpretación Hermosa De su parte Fue increíble Yo también la aprecio Un montón De hecho Decía hasta Celosía abajo Que le quedaba Súper lindo Porque estaba bien Hermoso Pero la vaina Era tan bonita La foto como tal Que sabes Que déjala así limpio Que no llega nada Y ya Que la creo Mira yo creo que ya Pero Yo no puedo terminar esto Sin hablar Como por tu faceta Tú acabas de decir Como que nada Tú eres un personaje Es una vaina Yo entiendo eso Pero Cómo le explicas A las personas Que eres un personaje Cuando escribes Se lo amaría ¿Sabes? Claro O sea Yo te hice a veces Una pregunta Cuando te mandé Te dije como que Marico Ese pedo de las mujeres Como que sabes Se te hace como fácil Y tal Y tú me respondiste Fue como ¿A quién no les gustan Las mujeres? Exacto Es como Pero ¿De dónde sale La necesidad De poder hacer un tema? Porque ya hay varios ¿Me entiendes? Como con esa misma temática ¿De dónde sale Esa necesidad De Hablar Explícitamente Sobre la geo Ok Sí Es verdad que yo tengo Varios temas Hablándole a mujeres O hablando de las mujeres O hablándole al amor Porque Aunque es un personaje Y he tenido ya varios personajes A lo largo de mi carrera artística Siempre hay algo de verdad Aunque sean temas de ficción ¿Me entiendes? Y Selva María No fue un tema De No es que no fue un tema De ficción Sino que Basado en unas Basado en hechos reales Basado en hechos reales Escribí esa letra Sobre un beat De Old Tape Que era un beat Que Le habían dado A 12 ninjas En su momento Y ellos Creo que hicieron algo Pero nunca lo grabaron Total fue que el tema Se perdió en el tiempo No iba a salir Y yo tenía ese beat Guardado en mi computadora Por alguna razón Y la digé La digé La digé La digé Hasta que me lo dieron Y se lo amaría Sobre ese beat Increíble Pero Es que Me da burda Las polémicas de internet Porque siento Que es perder tiempo Sobre todo con gente Que Bueno aquí no quiero hablar De eso Pero Yo creo Que todos Los seres humanos En el mundo Los que nos gusta Hacer el amor En algún momento Hemos tenido Encuentros salvajes Hermanos Donde Te dan una cachetada Una vaina Y tú lo disfrutas ¿Me entiendes? Una vaina chévere Entonces Basado en hechos reales Vuelvo y repito Pues ¿Por qué no Hablar en O sea Y no es que diga Una vaina Nada No, no, no Solo digo groserías Y ya Hay temas de reggaetón Que son 10 veces Más groseros que ese Y ofensivos Yo siento que se lo amarían Una canción ofensiva Para nada Simplemente es explícita Como tú lo dices Así mismo Eso a mí me parece increíble Y otra cosa también Que también me lo preguntaron Porque yo me puse A ver Hasta diciendo Que mira Si tú tuvieras A Chuchu y tal Que le pudieras preguntar Me preguntaron Por el video De Coca El video de Coca Obviamente lo bajó YouTube Ah, lo bajó Fue YouTube Sí Ok Lo bajó YouTube Y me pasa eso Bueno, cuando ya algo Entra en conflicto Yo no quiero No quiero perder energía En este conflicto Chao Y de hecho lo que hice fue El problema es el video Bueno, chévere Tampoco había algo También que no me gustaba tanto No me acuerdo Ser el video Que carajo Lo que hice fue Sacar lo mejor Que para mí Era lo mejor De esa canción Y lo uní con lo mejor De otra canción De tema De otro tema Que también tenía Que también me tocó Bajar por otro pedo Y las una y las dos Y salió negra Que me parece que es Tres veces mejor tema Que los dos Total Entonces Ya para despedir Y te voy a decir Esta pregunta Que ya como hablaste de esto Pero Aún sigue siendo Un referente De la hierba Si tú eras Es que ya no Marito, claro O sea, es que mi vida En internet Ajá Eh Pues Así lo refleja Bueno Y en los cuatro años Que viví en Chile Trabajé en un banco De semillas Aprendí a cultivar Cultivé Aprendí de genética Del cannabis Aprendí un montón De cosas De las que nunca Hubiese tenido La oportunidad De aprender aquí Porque aquí tú todavía Como que Ay, este es marihuanero No entiendo Porque aquí en Venezuela Y lo voy a decir Si en Venezuela Todo el mundo se droga Y lo que tiene Es una falsa moral De mierda Vienen tomando café Cayéndose a curda Tomando pastillas Para dormir Hay quienes les gusta El periquito Y la vaina Pero Es la hipocresía Siempre por delante El decir No, este marico Para juzgar a los demás Eso se tiene que acabar Es difícil Pero bueno En mi persona No lo van a ver nunca Entonces siempre Desde que descubrí El cannabis Me encantó Agarré esa lucha Para mí Cuando me tocó irme Como una bendición Uno de mis primeros trabajos De hecho Marico Mi primer trabajo En Chile fue Porque tú ves Lo que es la vida Marico Yo sí creo En los caminos De la vida Así mismo Claro Primer trabajo en Chile Asistente de carpintero Nunca en mi vida Yo había pegado Dos maderas Con un clavo Jamás Asistente de carpintero Vaina Lo que sea Hay que hacer unos stands Para una expo Que hay Una feria El stand Que estábamos haciendo Todo de madera Y vaina Era para la expo Cannabis de Chile Que es la expo De cannabis Más grande De América Latina El mercado de cannabis En Chile es gigante Está súper desarrollado Y eso sí está bien chévere Allá A pesar de que hay Como vacíos legales Vaina Pero igual tú Ya tú te dan Tu permiso médico Si lo necesitas Tu permiso para cultivar Una plantica Si lo necesitas Igual que Argentina Igual que Uruguay Igual que Colombia Igual que México Y nosotros Seguimos en el mismo pedo Pero bueno Marico aprendí un montón Y lo que sea Disfruté De las mejores hierbas Del mundo Pero como te digo No sé si es mi cuerpo Si son lo que sea Ya no puedo darme el lujo De pasar todo el día Hay gente que yo conozco Que pasa todo el día Arrebatado Y es funcional Y está bien chévere Yo lo respeto Yo no soy así Entonces tengo otras cosas Que hacer Que no me permiten Estar fumadito Todo el día Pero Donde Mira lo estoy haciendo aquí Donde sea que me pare Por supuesto que sí Y no solo del cannabis Marico Haga lo que usted le dé la gana Hermano Entiende Con tal de que no le hagas daño A otro Eso es importante Claro Con tal de que no le hagas daño A otro Entiende O sea Yo no voy a abogar nunca Por vainas como la cocaína La heroína Que se yo Son drogas duras Me parece que nadie Nunca debería consumir esa mierda Pero Marico No voy a decir nada Que no se haya dicho antes Pero marico Eso Ahorita los ejemplos De Amsterdam De los países desarrollados Que por lo menos Ya no te penalizan Por posesión o consumo Y tal Porque es un peo de salud No es un peo criminal Y si quieres ir al peo criminal No vayas al weón Que se está metiendo un paso En un baño O al weón Que tiene un tabaco En el bolsillo Porque coño de madre No te metes para el barrio Que tú sabes quiénes son Pero por el coño Vas a poner en la mano Es verdad Entonces sí Obviamente Sigue siendo Sigue siendo Una referente Mira Muchísimas gracias A ti marico Siempre un gusto Te quiero mucho marico Y nada vale Muchísimas gracias A todas las personas Suscríbanse Y vamos a Te vienen Siguiendo haciendo cosas aquí Importantes y chéveres Vamos a beber cerveza Pues no jodas Vamos a meter vainitas Del show Del show Y bórralo Dale Péjale pendiente Nos vemos